Y otra que sigue teniendo mucha creatividad y de quien no podemos dejar de hablar, señores, es Alexandra MVP, quien ahora pareciera da índices, indicios, como usted lo quiera llamar. Ella pareciera como que está buscando una candidatura o algo similar, señores, porque ahora ella tiene una solidaridad con la gente, ¿eh? Que le viene de estos días adentro. No, es una pregunta, te lo juro. Cric, cri. Que si ella tiene una fundación o algo, ¿no? Cric, cri. Bueno, sería interesante que utilice, ¿verdad?, esa influencia en las redes sociales para captar ayuda de diferentes lugares y así llevarla a los más necesitados. Creo que es una obra loable. Esa sería una obra muy bonita. Realmente la obra que ella está realizando, independientemente de que sea para otros fines, es una labor muy loable, como usted mencionaba, Ronnie, porque ella hizo un encuentro con algunas personas, esto fue en el sector Los Ríos, específicamente para hacer entrega de juguetes. Pues ahí estamos viendo cómo ella le entregaba los juegos a los niños. La verdad, ella se ve una persona muy humana, pero, bueno, ¿qué le digo? Cada quien... No, si se siente tan identificada con esa necesidad, puede generar una fundación y aprovechar que está en un buen momento de popularidad para recaudar fondos, ¿y yo? Sin duda alguna. Y si es asunto político, bueno, pues el 2024, ¿verdad?, que tiene tiempo para preparar una plataforma política. Tiene tiempo para preparar una plataforma política y lanzarse. En el Congreso, Alessandra Vipi. ¿Cuál sería el eslogan? Gloria a Dios. Alevo lo de Aroni. Está bien. Señores, gloria a Dios. Señores, sí. Entonces, como les continuaba diciendo, ella estuvo haciendo esta entrega de juguetes en el sector exactamente de Los Ríos. Allí, pues, se dieron citas muchísimas madres con sus niños. Un poco tardía la entrega de juguetes porque ya estamos casi en la vieja Belén, pero qué bueno que pudo realizar. Yo ni sé cuándo la vieja Belén ya. Esa era mi gana que me dejaba con la vieja Belén. Ay, ma bella. Ay, Lore. Me dio nostalgia. Fue como sensible hoy. Bueno, han pasado un par de días luego de los reyes, pero lo que importa es el gesto. Ahí vimos a Alessandra, a Alessandra MVP. Esto lo compartió a través de sus redes sociales. Muy buena plataforma a través de la cual ella ha dado a conocer todo lo que hace continuamente y ha adquirido, señores, una cantidad de seguidores que eso mete miedo, como dicen aquí popularmente. O sea, la gente la apoya. No, no, pero una cosa. Pero una cosa, doctora. Vamos a escuchar, ella dice algo en el video. No, ok, gracias. No, no, no. Ella simplemente estuvo ahí compartiendo, mire ahí cómo agarra a los niños. No se ve, la verdad no se ve, porque vamos a también hacer una acotación. Hay personas que hacen este tipo de actividades que la verdad se ven tan superficiales que no parecieran y que no quieren ni que los niños le pongan la mano. Vamos a estar claros. Ahora, en el caso fue de ella, no se ve tan artificial, la verdad. No se ve tan, wow. No se ve tan, wow. Vamos a pasar a la próxima nota, vamos a ayudarte. Una MVP para el Congreso. Me llegó el eslogan ya. Me mantuve en silencio quemándolo ahora ya. A Alexandra le hacemos el llamado formalmente a través de ANS7. Si usted necesita un relacionador público, aquí está nuestro querido Ronnie Miguel Heredia que ya tiene el eslogan de su campaña. Para el 2024. Si hacemos el llamado a través del segmento de espectáculos. Si me sale ese picoteo, tranquila. Por favor. Me sale lo suyo. Le dejamos caer su borono. Exacto. Tú conoces mi restaurante favorito. Sea libre, Ronnie, que lo veo como contenido. Be free. Be free.